Hola, hoy les traigo la poesía de todos los animales de Conrado en la Ley Raxlo. ¿Están preparados para escucharla? Dice así. Hay miles de animalitos en el mundo del jardín. ¿Quién adivina cuál es el que más me gusta a mí? Hay orugas que parecen trencitos verdes con patas. Hay aranitas que tejen estrellas de seda y de plata. Hay una abeja dorada que es la reina del panal. Y una mariposa blanca, princesita del rosal. De todos yo elijo uno. Es el que más me gusta a mí. Es un grillo pequeñito que toca y toca el violín.